El regidor Gen Ruiza, quien es el regidor provincial de la Municipalidad Provincial de Cayoma. Respecto a la notificación que ha llegado ya de la Comisión Anticorrupción, ¿qué es lo que le dice? El día primero de abril de este año, la Fiscalía de Anticorrupción es la Fiscalía Provincial Corporativa Especial de Delitos contra la Corrupción del Funcionario de Arequipa, que mi persona presentó una denuncia correspondiente a unos audios y a un expediente de más de 100 páginas sobre el tema de licencias de conducir que se emitían de manera irregular, sobre papeletas anuladas, sobre papeletas modificadas, sobre resoluciones por parte de la gerencia de la agencia municipal que se emitía, para mí de una manera irregular y legal, que fueron presentadas hacia esta entidad. Ya en una situación de haber pasado a Fiscalía, se me generó una notificación a mi persona y a dos compañeros regidores más, al señor Freddy Quispe, IDME, y al señor Wilfredo Vilca, para que podamos asistir desde el primero de abril a las declaraciones correspondientes sobre estos audios en específico y sobre el expediente, para mí, sobre el expediente que envié a Fiscalía Anticorrupción. Ahora esto, dentro de ello, la primera notificación que le hace a Anticorrupción, o ya son reiteradas en vista que usted ha hecho varias denuncias. Yo he tenido varias participaciones y hay que ser ahora más transparentes con ello. Desde el año pasado he venido trabajando para poder, de alguna u otra manera, trabajar en encontrar con las manos de la masa a los diferentes malos funcionarios, a los personajes políticos que estarían metidos en corrupción, pero lamentable en una situación que correspondió al tema de la pandemia, a situaciones fortuitas hicieron de que no se cumpla al 100% nuestra estrategia, pero con el avance de estas denuncias, con el avance de estos informes, con estos audios, con estos documentos que se muestran, un manejo irregular de la agencia, pues sí o sí ha tenido que proceder y ahora lo que está ya es en Fiscalía y esperamos que pronto haya una respuesta contundente por parte de la Fiscalía y encontrar los responsables directos. ¿Cuál es el punto que trata en esta situación? El punto en específico de la llamada hacia mi persona es sobre los audios, audios en los cuales se ve la conversación directa y conversaciones también atrás de WhatsApp con trabajadores de la municipalidad, con ciudadanos del distrito pidiendo coimas de 200, 300 nuevos soles. El tema de los informes, le vuelvo a decir, de un expediente de más de 100 páginas que mi persona ha presentado a Fiscalía Anticorrupción. Respecto a ello, ¿esto va como una investigación para una determinación? ¿Qué tipo de camino toma? Bueno, ya la Fiscalía lo ha tomado en parte, como volvemos a repetir, está en un proceso de investigación, está llamando a todas las partes, tanto a los trabajadores de la municipalidad como a dos compañeros más que no debieron de estar en esta notificación, pero que entendemos que ellos ya han avanzado en la investigación y es por ello que también se les ha pedido que declaren estos dos compañeros regidores y que a su vez, esperamos que no sea por un acto de intimidación, quien a uno de los que se les llamó a esta declaración, pues fue atacado en la anterior semana de manera salvaje en la ciudad de Arequipa. O sea, un regidor provincial, ¿no? El señor Freyquiste fue atacado, según se indica, hasta dejarlo con las piernas casi quebradas. Sí, volvemos a repetir, a quien denunció en estos años fue mi persona. La fiscalía llama de manera rara, porque yo también no me imagino cómo es que se le pudo llamar también al compañero regidor Freddy y al compañero regidor Wilfredo Vilca, se le ondifican también a ellos, y posteriormente él recibe amenazas a su familia, amenazas a sus personas cercanas, y a mí me informa. Ya en una situación en donde el cual, al nosotros desconocer el paradero de Freddy, porque se desapareció desde el día miércoles de la semana pasada, recién me entero yo que el día sábado, el día sábado me entero de que lo habían casi pues matado, durante tres horas golpeado, lo habían atacado en sus piernas, casi lo han intentado sacar los ojos. Entonces, él me informa de que habría recibido ciertos mensajes subliminales, que esperamos que no sea por parte del tema político, esperamos que sea un robo casual, cosa que no me parece, porque primero lo atacaron y después le quitaron 500 soles. Si hubiera sido un atraco de tal magnitud, porque hubo una camioneta 4x4, hubo un taxi, hubo tres personas, no sería pues por 500 soles, ni tampoco sería por las tarjetas que ya luego después le pidieron la información correspondiente a sus tarjetas. Ahora, respecto a ello, ¿puede ser que esto sea premeditado con una especie de preparación para agarrarlo al regidor? ¿O qué es lo que piensa? Yo considero que si esa es la parte política, es para intimidar a mis compañeros, y para que no avancen en este proceso de investigación, y para que no me generen el apoyo, porque al final nosotros somos un grupo de oposición de cuatro regidores, a veces se suma uno más y somos cinco, o se suma uno más podemos llegar a seis, mientras el grupo de mayoría son mínimo cinco, que pueden llegar hasta siete, entonces ahí es donde se genera el debate o el enfrentamiento político de ideas, de razones entre la mayoría y entre la oposición. Entonces nosotros pertenecemos al grupo de oposición, somos cuatro, quien hace las denuncias en mi persona, quien genera los informes correspondientes, es a través de mi persona con el señor Wilfred y también en apoyo con el señor Freddy Quispe y otra compañera más regidora, que en estas semanas han recibido mensajes subliminales que hacen que ellos ya no tengan esa voluntad en entender de querer seguir apoyando, haciendo las denuncias correspondientes. ¿Desistir de las denuncias no sería una especie de traición y no fiscalizar lo que presuntamente está mal? Yo comprendo que ellos tienen familias, al menos quizás yo no tenga hijos, una esposa, pero ellos sí lo tienen y quizás por esa situación se puede entender, se puede entender que quizás tengan un poquito de temor, esperamos que no sea así, esperamos que con el transcurrir de las semanas ellos puedan entender que si nos callamos es peor. Si nosotros enfrentamos con razón, con justicia, tarde o temprano, por peso, si no es la justicia de nuestro sistema, pues será la justicia divina. ¿Los señores colegas regidores se han solidarizado con su compañero colega regidor? A mí me parece muy triste que a través de los medios de comunicación, primero se pregunten, algunos compañeros regidores, se pregunten si es que fue por venganza política o no fue, o qué hizo para que haya venganza, en vez de que digan, espero que se recupere, espero que se mejore, estamos contigo compañero regidor. Lo primero que vi, algunos mensajes de algunos compañeros, es decir que cuál sería la razón del ataque. O sea, se preguntan primero antes de decir, estamos con el compañero Freddy. Eso no me parece justo, pero ya es decisión de cada uno de los compañeros regidores. Algo más que decirle a la población, para que entre un mensaje de parte del regidor. Sí, solamente indicarles que en estas dos últimas semanas, cuando nosotros hicimos que se retire el señor gerente de la agencia y la remoción de los trabajadores en la municipalidad, lo hicimos con la intención de querer cambiar el modo de trabajo en el tema del transporte, en el transporte que viene generándose un desorden completo en nuestro distrito. Hasta el día de hoy no se genera cambios. El día de ayer entiendo yo que ha habido un accidente con respecto a una niña menor de edad, una escolar, por parte de Ciudad Majes, en donde el cual lamentablemente, pues por la imprudencia del conductor, pero más lamentable por la falta de capacidad, de liderazgo, de organización y de dirección de la agencia municipal 001, que no emite planes, planes de contingencia, porque eso es lo que al inicio de este año mi persona solicitó, que elabore en un plan de contingencia, tanto la agencia municipal como la subgerencia de transportes, para reducir cualquier tipo de accidente, aglomeración, congestionamiento, desorden dentro del distrito. Pero hasta el día de hoy no me dan respuesta alguna sobre este plan de contingencia. Entiendo yo que no conocen del tema del transporte los nuevos entrantes de la administración de la agencia municipal, por el cual no saben cómo funciona el tema del tránsito en nuestro distrito. Eso repercute en el desorden, en el congestionamiento, en los accidentes, repercute en toda la mala organización que se viene en el tema del transporte. No solamente repercute en el tema distrital, también en el tema interprovincial. Y eso quiere decir entonces que por algo mal hecho, por algo ilegal, por algo ilegítimo, pueda que haya una da vida. La informalidad es rentable. Y lamentablemente es así. Todos quieren actuar sobre el árbol caído. Todos quieren ver que esté hecho un desastre y todo para todos hacer feria, feria en nuestro sector. Entonces, lamentablemente, vuelvo a repetir, para mí es la culpa del señor alcalde. Para mí es la responsabilidad del señor alcalde, quien anda cambiando de gerente a cada rato. Y que lamentablemente esos cambios corresponden a situaciones irregulares, ilegales. Y también esos cambios corresponden a que no hay una estabilidad por parte del señor alcalde. No conoce la realidad de nuestro distrito de Majes. Y los que pone, a los que pone en las gerencias, a la mayoría, no a todos, pues tampoco conocen. Y pone personal que sabrá de leyes, pero no sabe el tema del tránsito, no sabe el tema del transporte, no conoce nuestra realidad de nuestro distrito. Y ahí es otra vez un proceso de aprendizaje que quizás tarde tres, cuatro, cinco meses, termina la gestión y otra vez un desastre sin solución a los diferentes problemas de nuestro distrito. Muchas gracias, señor Rogelio Senri Huiza, Lentiza General.